Y vaya noche que sorpresa te vi con él Ataviana tan hermosa y sutil Indiscutiblemente bella, qué mujer Mucho te gustaba bailar con él Si me gustaba aquel bolero ya no Con sus acordes te apretabas con él Nunca me imaginaste detrás de ti Muriéndome de rabia, siento infeliz Mal o bien, aún me interesas Ay mujer, es una pena Dime de él, que no es gran cosa Mal o bien, aún me importas Mal o bien, te sigo amando Aquí estoy desesperado Dime que has sido tonta Mal o bien, aún me importas Si me gustaba aquel bolero ya no Con sus acordes te apretabas con él Nunca me imaginaste detrás de ti Muriéndome de rabia, siendo infeliz Mal o bien, aún me interesas Ay mujer, es una pena Dime de él, que no es gran cosa Mal o bien, aún me importas Mal o bien, aún me interesas Mal o bien, aún me interesas Mal o bien, aún me interesas Porque estoy desesperado Dime que has sido tonta Mal o bien, aún me importas Qué rico eso, ¿no? Es que no me tienen paciencia Por ti yo pierdo la cabeza Aunque seas tormentosa Y que cada vez te tú gobiernas Aunque seas peligrosa Sí, mi amor Qué rico eso, ¿no? Mano bien, no me interesa Dime que no es gran cosa Mano bien, aún me importa Y me fallaste que has sido tonta Mano bien, aún me interesa Aunque hagas lo que hagas, te amo Mano bien, aún me importa Yo sé que te quiero, no puedo dejarlo Solo puedo vivir entre tus brazos Chula Qué rico eso, ¿no? Es que no me tienen paciencia Malo bien, aún me interesa Malo bien, te sigo amando Aquí estoy desesperado Dime que no es gran cosa Dime que has sido tonta Malo bien, tú aún me importas T ningún mal Que no es gran cosa Mi amor No es gran cosa